Mi Jesús danos tu mano, y por tu siete caídas, no permitidas que caigamos. Cómo se entendió y se desarrolló como una necesidad espiritual para mis vecinos. Así se aprendía y se enseñaba. Se incorporaron cantos que fueron reintegrados a las formas de comprender los silencios y la música de cada lugar. Cada rezadora o rezador construye su identidad y es reconocido y distinguido en la comunidad. Esto se canta en el último velorio cuando fallece un angelito, porque el fallecimiento de un ángel es muy doloroso. En este cántico se canta una despedida y el mismo angelito está pidiéndole consuelo a su mamá, que es muy doloroso también para cantarlo. Que de repente cuando lo estamos cantando nos resistemos a cantarlo todo porque es muy triste. Permiso señores, yo voy a tributarme, voy a despedirme de mi triste madre. Ay madre, no llores, no llores, no llores por Dios, que estoy en el cielo rogando por vos. Silencio señores, silencio y favor, si mi madre llora, esto es con razón. Los angelitos eran así, cuando fallece un angelito, todo su altar es con blanco y también su vestidura es con blanco. Y después los rosarios, tampoco se cantaban los misterios, sino que se cantaban alabanza de la Virgen. Acá misterio, no cantábamos lo que canté así que son los rosarios comunes, sino que se canta una alabanza de la Virgen, una estrófago y así se los rosarios. Y después se termina cantando el verso que le canté de los ángeles. Esa es la última noche de la despedida que se le hace en la casa. El ángel hace la despedida y le pide a su mamá todos los consuelos porque él está bien. Y antes las urnas lo hacían todo de alerce. Ninguna persona, y casi no había bóveda, todo era la tierra, pero eso sí que eran todos de alerce las bóveda. Las urnas eran todas de alerce, sí. Toda la mayoría, hasta después de ciertos años, empezaron la gente a ir a comprar. De repente cuando quedaba mal una persona, ya dejaban detenidos los materiales. Pero no lo hacían antes. Hasta que fallecía la persona, mi papá no trabajaba. Dos días de trabajo, un día, una noche, así, hacía la urna. Mientras eso, el cadáver lo teníamos en una mesita arreglado. Y hasta que tenían lista la urna, uno lo colocaba ahí. Ahora no, pues todo. Falleció la persona y vino la urna lista y se pone al tiro al cajón. Y yo creo que ahí, por eso es que muchas personas ahora se hinchan. La mayoría de las personas se hinchan o revientan, porque las personas lo ponen todavía calorosa. Y lo tapan. Y antiguamente no se hacía eso. Sobran dos días que se tenían en la pura mesa así aire libre. Mientras que estaban trabajando el cajón. Los gozos de San Juan, que es el patrono de San Juan, nosotros aquí en la fiesta del 24, es nuestra fiesta más grande que tenemos en esta localidad. Los gozos son así. También tiene su lectura, tiene sus días, tiene sus oraciones. Pero yo le voy a cantar los gozos. Y pues que soy señalado, para anunciar el Cordero, ser no con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Antes de ser concebido, fuiste ya profetizado. Logrando ser aclamado, cuando no eras conocido. Dichoso en el mundo ha sido, y en virtud he señalado. Ser no con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Con portento y alegría, el cielo y la tierra iguales, dan conocidas señales del bien que en ti nos envía. visitado de María, visitado de María, y de Dios santificado. Ser no con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Vuestra cabeza cortada, a petición de una impía. Fue por la infame herodía, con cruel caño insultada. Más a la iglesia catada, por monumento ha quedado.